¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Yo soy Eranifibrar y el día de hoy vamos a aprender a hacer este zorrito simple de 9 colas. Y bien, para hacer este zorro simple de 9 colas de papel, vamos a necesitar 3 cuadrados de papel. Ahí sí que podría ser del tamaño que ustedes gusten. Yo aquí en este caso estoy trabajando con cuadrados de 14 x 14 centímetros. Y más o menos este sería el tamaño que nos sale este zorrito. Si nos damos cuenta, este zorrito es el zorrito simple de origami. Que incluso lo tengo en el canal, por si quieren verlo va a estar apareciendo aquí en las etiquetas. Y pues ya solo le adapté lo de las 9 colas. Así que esto es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y este video fue a petición de Jimmy Osorio. Muchas gracias por comentar y compartir con nosotros esta idea. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el zorrito simple. Para este zorrito simple de origami, pues lo que hacemos es que llevamos esta esquina para acá. Yo lo voy a llevar hacia acá, no es necesario que sea de esta esquina, puede ser a cualquiera de las otras esquinas. O mejor dicho, tenemos que doblar ese cuadrado de papel y llegar a este cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí estamos. Aquí lo voy a rotar y lo voy a colocar de esta manera. Y esta esquina la voy a llevar a esta esquina que tenemos aquí abajo, así como esta esquina que tenemos en la izquierda, acá abajo. Y plegamos. Marcamos bien. Esta esquina se viene para acá. Y marcamos. Marcamos bien. Y ahora, aquí le vamos a dar vuelta. Y esta esquina que tenemos por acá, la vamos a llevar a esta esquina. Si nos damos cuenta acá, la capa está lisa. Esto es lo que tenemos que fijarnos ahorita que vamos a hacer ese pliegue. Esta esquina, para acá. Y plegamos. Muy bien. Si todo lo que hicimos está bien, quiere decir que acá, en esta esquina, de acá arriba, tenemos que tener una, dos y tres capas. Y aquí, en esta esquina de abajo, se tienen que juntar esas tres capas. Muy bien. Ahora, me voy a ayudar con un lapicero, solo para indicar lo que vamos a hacer. Vamos a tomar esta esquina que tenemos aquí abajo. Y esta es la esquina que nos tenemos que fijar. Y de aquí para acá tenemos que hacer un pliegue en diagonal. Este pliegue en diagonal va a quedar como a su discreción de cómo quieren que quede el zorrito. Y de hecho, no es que tenga un punto fijo en dónde es que se hace este pliegue. De verdad, pueden hacerlo hasta acá o pueden hacerlo más inclinado. Va a ir dependiendo de cómo quieren que quede el zorrito. Aquí voy a hacer este pliegue por acá. Marcamos bien. Aquí abrimos esta primera capa y sí, se llega hasta el otro lado. Y esta segunda capa, pues, la abrimos aquí por la mitad. Si se dan cuenta que hay cuatro capas, entonces aquí dejamos dos izquierdas, dos derechas. Abrimos. Y esto, pues, lo presionamos. Y llegamos acá. Por cierto, si alguien se sabe el nombre del diseñador de este zorrito, se lo voy a agradecer bastante. Porque no lo sé, no lo conozco. Lo voy a agradecer muchísimo, por favor. Si lo saben, lo voy a agradecer muchísimo. Y, por último, esto que está aquí, lo vamos a doblar hacia acá. Y presionamos. Esta sería como la cola del zorrito simple de origami, que quedaría hasta acá. Ahí estamos. Muy bien. Con estas dos hojas, vamos a repetir el mismo procedimiento. Voy a agarrar una, voy a hacer el procedimiento. Y ustedes en su casa, pues, repiten el mismo procedimiento con la segunda. Muy bien. En esos dos cuadrados de papel, lo que vamos a hacer es llegar a la base de bomba de agua. Yo las realizo de la siguiente manera. Voy a llevar esta esquina hacia esta otra que tenemos por acá. Pero si saben hacer la base preliminar de otra manera, pues, pueden hacerlo, no hay problema. La situación es que lleguemos a la base preliminar. Perdón, a la base de bomba de agua. Doblamos, desdoblamos. Ahora llevamos esta esquina a esta otra esquina. Y procuramos que nos quede lo más puntual posible. Ahí estamos. Doblamos y desdoblamos. Y nos queda acá una X. Todos los pliegues que acabamos de hacer son monte. Acá le voy a dar vuelta a la hoja. Perdón. Esto que tenemos acá, los pliegues que hicimos son valle. Y acá le voy a dar vuelta a la hoja de papel para que ahora nos queden como monte. Vamos a presionar acá. Y ahora vamos a hacer pliegues de valle, solo que de manera horizontal y de manera vertical. De esta manera. Como si quieren verlo, doblamos por la mitad. De manera horizontal. Y por la mitad. De manera vertical. Para este, esta forma de hacer la base de bomba de agua. Pues es importante que los pliegues nos queden así. Las diagonales en monte. Ah bueno, aquí. A esto le voy a dar vuelta. Y así es como nos tiene que quedar. Las diagonales en valle. Y las, la vertical y la horizontal en monte. Presionamos acá en el centro. Yo aquí junto estas capas. Presiono de este lado. Y ya tengo aquí la base de bomba de agua. Esto es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que hacerla. Ya que lo hicimos con este cuadrado. Necesitamos hacerla con el otro cuadrado de papel. Ahora. Pues si se dan cuenta. Tenemos dos del lado izquierdo. Y dos del lado derecho. Entonces lo que. Vamos a hacer. Lo voy a rotar y voy a bajar. Esta capa. Y así solo tengo una arriba. Y tres abajo. Los pliegues que vamos a ir haciendo. Son en diagonal. Acá está. La horizontal. Y voy a hacer un pliegue en diagonal. Que vaya. Que aquí hay un espacio. Y que llegue a este vértice. Vamos a esta esquina. Esto con la finalidad. Que nos vaya quedando. Esta separación entre esquinas. Ahora ya no tengo una horizontal. Si no tengo esta diagonal. Y ahora voy a dejar acá. Un espacio. Y voy a hacer ese pliegue. Hasta este vértice. Y vamos como. Trazando esos. Triángulos. Estos son un tanto. Al azar y a su gusto. Dependiendo de como quieren. Que queden las colas. Si quieren como más. Más. Más separadas. Por así decirlo. O más juntas. ¿Verdad? Así como. Si quieren que queden como más separadas. O más juntas. Ahí ya va a quedar. Para su discreción. Muy bien. Y lo mismo de este lado. Ya tengo yo. Esto que tenemos por acá. Acá se deja un espacio. Yo aquí lo estoy dibujando. Y de hecho no estoy cumpliendo con esa marca. ¿Verdad? Solo es para que sepa ilustrar. Que el pliegue que se va a hacer. Va a estar en diagonal. En función de esto. Y acá ustedes pueden ir como moviendo. Siempre respetando este punto que tenemos por acá. Y marcamos. Y marcamos. Esta ya es como la representación geométrica de 1, 2, 3, 4 colas. Por eso es importante que hagamos 2 de esta. Porque tendríamos 8. Y la cola que ya tiene el diseño de esos ritos. Es la novena. Muy bien. Esta la hicimos. En esta dirección. Ahora vamos a colocar aquí. Este triángulo de esta manera. Acá tenemos una capa. Acá abajo tenemos 3. Y repetimos el procedimiento. Esto lo hago para que nos quede simétrico acá. Las colas del zorrito. Muy bien. Y aquí. Pues repetimos el mismo procedimiento de acá. Marcamos aquí. Aquí voy a desdoblar. Y no sé si se puede ver. Pero ahí está el pliegue horizontal. Y abajo está el inclinado. Lo de hecho se puede ver acá. Aquí lo mismo. Se repite el procedimiento. Siempre respetamos esta esquina. Y acá lo mismo. Siempre respetando que esté esquina. Y ahí estamos. Muy bien. Vamos a utilizar un poco de pegamento. Yo en este caso. O por lo general. Utilizo silicón líquido. No es que utilice. Pero si tienen. Barra. Pegamento en barra. U otras. U otro tipo de pegamento. Pues también. Solo es cuestión de tener cuidado. Al manejar. ¿Verdad? Muy bien. Acá le voy a colocar un poco de pegamento en esta parte del zorrito. Aquí lo giré de esta manera. Aquí le voy a colocar un poco de pegamento. Y no es mucho. Realmente no es mucho lo que hay que echarle. ¿Verdad? Y aquí procuro que se alinee esta esquina con esta de aquí abajo. La esquina del zorrito con la esquina de estas colas. ¿Verdad? Y aquí tenemos esta primera parte. Para esta segunda. Yo acá hago este doblez hacia atrás. Si gustan lo hacen. No es que sea del todo necesario. Eso lo hago para que el zorrito tenga aquí una base. Y se pueda. Colocar o estar en pie. A esta parte es a la que se le coloca un poco de pegamento. Igual lo mismo. Es un poco nada más. No es que sea mucho. Si están utilizando cola blanca. Igual traten de colocar poco pegamento. Para que no se humedezca mucho el papel con el pegamento blanco. Tiende a humedecerse mucho el papel. Y aquí estamos. Aquí tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y esta va a quedar como la novena cola. Viéndola del frente. Otro detalle que yo hice acá. Fue doblar esto. Aquí hacia atrás. Como para darle. Esa separación entre lo que es el. La cola. Aunque no se vea tan simétrico. O tan cuadrado. Sino que tenga como ese efecto de cola. ¿Verdad? Y así es como hice yo este zorrito de nueve colas. Que lo podríamos. Como tener como ese kurama. ¿Es kurama? Ese kurama. Pequeño. Que sale en Naruto. Algo que se me olvidaba. Es que también se le puede dar como cierto detalle a las colas. ¿Verdad? Podemos dejarlo así que quede como bidimensional. O podemos hacerle este detalle. Como para diferenciar las colas. E incluso como. Como son las colas de. De kurama. O de. Que tienen como ese efecto de fuego. Se les puede ir haciendo como este detalle. Y para hacer ese detalle. Pues vamos juntando de esta manera. Cada una de las. Nueve colas. Este detalle ya. Si gustan lo hacen. Si no pues. Va quedando como. Lo pueden dejar así bidimensional. O le pueden dar ese como detalle bidimensional. ¿Verdad? Pero aquí ya veis como dependiendo de. De la creatividad que cada uno de nosotros le coloca. A las figuras de papel. O a las figuras de origami. ¿Verdad? Bueno esto no es que sea. Origami. Aquí me estoy basando del origami. Para poder. Llegar a hacer esta representación. Pero es más como una figura de papel. Basándome de. Algunas cosas de origami. ¿Verdad? Pero aquí ya así como les comento. Ya la. Ya todo viene. Tiende a ser. La. La creatividad que cada uno de nosotros. Le coloque. A su creación. Es decir. Es de. De implementar o combinar. Aquellos conocimientos que tenemos. Y ver de qué manera. Pues las vamos a encajar. ¿Verdad? Pero ahí estamos. Con este zorrito. De nueve colas. Y bien. Así nos quedó. Nuestro zorrito. De nueve colas. Está bastante fácil de hacer. Es bastante práctico. Ya. Ya con práctica. En cuestión de cinco o diez minutos. Lo tienen. ¿Verdad? Es bastante fácil de hacer. Y si lo hacen. Me encantaría verlos. Me gustaría ver cómo. Qué variaciones le hacen. Al zorrito de nueve colas. Si lo pintan. O no lo pintan. O si le hacen los ojitos. Del kurama. O cosas así. Sería genial verlos. Y les agradecería bastante. Que me etiqueten. Estoy como. Aroni Piboral Origami. En Facebook. Y. Aroni Piboral. En Instagram. Así que. Les voy a agradecer muchísimo. Así que. Si les gustó el video. Por favor. Denle like. Compartir. Y recuerden. Suscribirse. Por cualquier cosa. Estoy a la orden. Pasen un. Excelente día. Y recuerden. Leуждí. Y recuerden.